Bien, hoy hacemos el estirillo, ¿sí? Entonces acuérdense que veníamos de acá abajo, subíamos lento, arranca brazo derecho y hace, va, va, abre piernas, brazos arriba, manos a la cintura, va a la cadera, los besitos, hace una cabeza a la izquierda, una cola y otra cola. Ahora, como si tuviera látigo 2 en las manos, látigo cruza, látigo abre, hacia arriba, hacia abajo y va a girar hacia atrás, va a hacer, izquierda, derecha, abre izquierda, abre derecha y queda de espacio.